Pasamos con más de las informaciones y el gran reto es amarnos unos a otros y es posible a través del ejemplo de Cristo. Esto fue el mensaje de su eminencia reverendísima al Cardenal Leopoldo José Brenes en la Misa Dominical. Tras oficiar una misa en la parroquia Cristo de las Colinas, su eminencia al Cardenal Leopoldo Brenes recordó a los feligreses que es necesario amarnos unos con otros, tal como lo mostró Dios a través de su Hijo Jesús. No podemos dejarnos envolver por aquellas cosas que el mundo nos propone, las tensiones, sino ser constructores de una nueva civilización y una civilización del amor. El gran reto que hoy escuchamos en el Evangelio, esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros. Y cómo hacerlo en situaciones tan difíciles que nos confrontan, tener la seguridad de la cual ya se nos hablaba en la segunda lectura. Cómo Dios en la grandeza de su amor, Él nos ha amado primero. Y nos ha enviado a su Hijo Jesús una muestra de su amor. Reiteró que la conferencia episcopal ha aceptado ser mediador en el diálogo nacional ante la situación que se ha visto en Nicaragua. Instó al pueblo católico a seguir orando y dejarse iluminar por el Señor que es con el diálogo que se buscan las salidas. Tenemos que pedirle incesantemente esa presencia de Él, no solamente en nosotros los obispos, sino en toda esta comunidad, en cada uno de los hombres y mujeres que formamos parte de este país. Dejarnos iluminar en diálogos, como hombre de fe he pensado que siempre habrá una salida. Y una de esas salidas podemos encontrar como una pequeña hendija que podemos ir abriendo y que será esa luz. Esa luz que nos lleve a un vivir en verdad, en justicia, en libertad, en amor. Y eso, ese caminar difícil muchas veces en la oscuridad, sin duda alguna es el diálogo. Kenia Doña, Multinoticias.